Música Inició en Morelia el noveno encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas. El objetivo es generar espacios para intercambiar conocimiento legislativo al servicio de los congresos locales. El foro se llevará a cabo el 9 y 10 de octubre. Buscar el encuentro entre los institutos y organismos con el objeto de seguir la senda de la promoción y difusión de la investigación, cuyo propósito es el de perfeccionar, como ya se dijo aquí, la vida parlamentaria de nuestros respectivos congresos locales. Carlos Torres, presidente del organismo, pormenorizó los retos que enfrentan centros de investigación legislativa en México. Debemos pugnar por encontrar una mayor autonomía de gestión y de operación. Sortear los obstáculos que en ocasiones nos impiden encontrarnos en los diversos eventos a que somos convocados. Pedro Antonio Argomanis, cofundador de la asociación, expuso la importancia de los institutos de investigación legislativa que brindan herramientas a parlamentarios que no siempre conocen estas funciones. El legislador no está obligado a ser especialista en temas jurídicos parlamentarios, puesto que es un representante popular y su función es dar solución a las demandas que la sociedad tenga en el ámbito de su competencia. Diputados locales resaltaron la importancia de enriquecer la práctica legislativa con apoyo de expertos para dar leyes de calidad. Los trabajos de este encuentro son en buena medida un espacio propicio para dar lugar a la reflexión sobre estos temas, ampliando el acervo del conocimiento parlamentario. Investigadores de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, entre otros estados, participan en el Encuentro Nacional para el Intercambio de Experiencias y Conocimiento. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV